Vídeo patrocinado por Enema.com, la tienda web donde encontraréis a precio reducido juegos y tarjetas para Playstation, Xbox y Nintendo. Compra más barato y paga con tu moneda local ya sea Latinoamérica o España con total seguridad. Más información en el link de la descripción. Duque, Izan. Tenía una pesadilla. ¿Duque? Su batalla contra Heisenberg fue un espectáculo. Pero ver a Miranda en carne y hueso… ¿Cuánto he estado inconsciente? Pronto amanecerá. Duque, hazme un favor. Llévame hasta Miranda. Lo suponía, así que ya estamos en camino. Llegaremos pronto. Gracias. Pero Izan, ¿estás seguro de esto? Su cuerpo… bueno. Se cae a pedazos. Sí. ¿Qué idiotez te pregunta? Hablando de idioteces, ¿quién o qué eres tú? Ni siquiera yo sé la respuesta. Hemos llegado. Te debo una. Señor Winters, me temo que no podrá volver en algún tiempo. ¿Está listo? Sí, tengo que estarlo. Debo darme prisa. Es su última oportunidad. Oh, la combinación de vida y máquina. Puedo sentir la esencia del señor Heisenberg. Déjemelo a mí. Su aventura llega a su final. Por favor, cuídese. Gracias. Gracias. Fuera de mi camino Tengo que seguir Pequeña Eva Mi hermosa hija Ven a mí Eva ¿Eres tú? Te he echado tanto de menos Mi poder me abandona ¡Rose! ¡Miranda! Interesante Tu cuerpo es ciertamente especial Dame a Rose ¡Ahora! Ya verás Una vez que te mate todo ¡Izan! ¡Suéltala! Me he pasado la vida creando este momento ¿Pretendes arrebatármelo? Él ya me pertenece ¡Mis deseos se cumplirán! ¡Rose! ¡Es mía! ¡Qué cojones! Has cumplido con tu propósito Ethan Winters Has eliminado a mis falsos niños Y has despertado A la que Dios ha negado No te preocupes Por la pequeña Me aseguraré De que sea Muy feo Así que ya puedes Por culpa Y para sí No dejaré Que te escapes ¿Qué tal eso? ¿Entiendes el punto de un padre? ¿Verdad? ¿Cómo puedes negármelo? ¿Qué te cuesta tanto entender? Que Rose es hija mía Y no tú Tu tiempo se acaba Ahora muere Nunca he visto A un humano Vivir sin fortuna ¿Seguro que no eres Uno de nosotros? La megamuteta Me salpó De la desesperación Me dio Este espléndido Poder Sí, claro Solo te ha hecho Enloquecer Al final Todos mueren A mi vida Puedo tomar la forma Que se me atreje Igual Que una bestia Igual I menos supuestos Oh, gran megamuteta Escucha mi plegario Bien, Ethan Winters Creo que es hora de que tienes esto en mis manos Vamos, descansa Ni lo sueñes Ni lo sueñes Muere, 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 muere Recuperaré a mi hija Entiendo como te sientes De verdad lo entiendo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Si combino a Rose Con la megamuteta Mi hija Podrá manifestarse Al fin He esperado un siglo ¡Un siglo! 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 ¡ largamos! Y si el problema eres tú, Miranda, no sabes lo que es amar de un año. No dejaré que ni él ni nadie le quede arroso a mi hija. Muere, 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 muere. ¡Sí! ¡Recuperaré a mi hija! Ote, no te rindes. Muere. Esto es sencillo. ¿Por qué insistes en esta lucha inútil? Mis deseos se harán reír. ¡Sin vergüenza! ¡No! 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 ¡Este es tu final de esta lucha! Para asegurarme de que no volveré a ti. ¡Este es tu final! ¡No! 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 ¡Ross! ¡Ross! ¡Shh! ¡Shh! Tranquila, Ross. Tranquila. ¡Ethan! ¡Ethan! ¡Vamos, Ethan! ¡Venga, Ethan, despierta! ¡No! ¿Qué es? ¡Ethan! ¡Lo hiciste! ¡Se acabó! Nos matamos el uno al otro. ¡Ethan! ¡Debemos irnos! Camina, Ethan. Hay una bomba en esa cosa que volará toda la aldea. Mírame Cuando apriete esto debemos estar lejos Joder, Mia te está esperando Está viva, ¿me oyes? ¡Viva! Mia Lo siento mucho Te quiero Cuídate, Bruce ¿Eh? 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 Podrás decírselo Vamos, estamos cerca Cuida de ella Que sea fuerte Maldita sea Adiós, Rosemary Mírame Esa ¡Rose! ¡Ve! ¡Ve! ¡Vámonos ya! ¡Espera! ¿Dónde está Ethan? ¡En marcha! ¡Tenemos que irnos! ¡No! ¡No podemos! ¡No sin mi marido! Mia, siéntate y agárrate. No hasta que me digas dónde está Ethan. ¡Jamás nos abandonaría! ¡Dime qué está pasando! ¿Dónde? ¿Qué ha sido eso? Te dije que te sentaras. ¡No! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Chris, ¿qué es lo que has hecho? ¡Están muertos! Lo intenté. Se quedó para que escaparamos. Lo siento. Capitán. Tiene que ver esto. La BSA no envió a soldados. Es un arma biológica. ¿En qué pensaban? ¿Ordenes, Capitán? Recoge al resto. Recoge al resto. Pon rumbo al cuartel europeo de la BSA. Pagarán por esto. ¡No! 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 ¡Gracias! 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 Regalos te dimos y más cogiste el espezó, así que más nos debes. Al momento, la niña quedó atrapada en un espejo. Sus padres la habían buscado todo el día y por fin la encontraron… Con rabia, su padre se enfrentó a la bruja mientras su madre rompió el hechizo con su amor. Pero la bruja era más fuerte y el padre gritó, ¡salva a la niña! Así que la madre la puso a salvo mientras el bosque se consumía. Ahora, el bosque calcinado es un triste recuerdo del sacrificio de su padre. Hoy en día, si un niño fija la mirada en el yermo paisaje, tendrá pesadillas en las que se verá perdido buscando vallas. ¿Crees que el chico podrá tocar la luna? Nadie puede tocar la luna, está muy lejos. Espera, ¿y si tuviera un cohete? Vale, entonces podrías tocarla, pero estaría muy fría. Estás de broma en la luna, no puede ser como una hoja. No creo que sea, pero sí. Eh, papá, feliz cumpleaños. No pude venir la semana pasada. Tengo un montón de pruebas. Ya sabes cómo es esto. Y hablando del maldito diablo. El deber me llama. Te quiero. Te quiero. Sí, la encontré. Pues claro. Especialmente hoy. Tenemos un problema. Te necesitan, Evelyn. No vuelvas a llamarme eso. Vale, eh, era una broma, Rose. Podría mostrarte cosas que ni Chris sabe que puedo hacer. La tengo a tiro. Tranquilo. Yo me encargo. Es solo una niña. Tranquilízate, Rose. Te pareces mucho a él. Lo sé. Tranquilo. Mi Dios. Mi Dios. Mi Dios. Mi Dios. Mi Dios. Mi Dios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.